Es que necesitamos las palmas de todo para que se rime la cosa Vamos a ver manos arriba, manos arriba, eso, eh, 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 eso, manos arriba, manos arriba Qué chido se oye las manos arriba Me gusta esa faldita, que tú siempre te pones, ay, tuya mamacita, no usas pantalones Esa mini bala, es tu bocadilla, se va a subir me entera, ay, qué sabrosa Ay, qué chula, te queda la faldita, ay, qué chula, te queda mamacita Ay, qué chula, te queda la faldita, ay, qué chula, te queda mamacita Ay, qué chula, te queda la faldita, ay, qué chula, te queda mamacita Ay, qué chula, te queda la faldita, ay, qué chula, te queda mamacita Ay, manos arriba Manos arriba, manos arriba Esa paldita sí que tú te pones, me encanta no te pongas pantalones Esa paldita sí que tú te pones, a mí me encanta no te pongas pantalones Ay, manos arriba, manos arriba, aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo Ay, 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 eso, 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 eso Las manos arriba, gríteme a tu silla Súbete la falda, usándola a esos más Para que te sepan de buenos días, súbile en el verano Para que te sepan de buenos días, súbile en el verano Súbete la falda, usándola a esos más Súbete la falda, usándola a esos más Para que te sepan de buenos días, súbile en el verano Para que te sepan de buenos días, súbile en el verano Palmas arriba, palmas arriba Camarón Palmas arriba Esas palmas no las vemos Palmas arriba, manos arriba a todo el mundo A ver las palmas arriba de toda la raza que viene solito, soltero Que se ve las palmas arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba ¿Qué como le reten a cuisillos? ¿Linda? ¿Sí? A ver señores, siendo honestos A ver Normalmente lo preguntamos porque sí nos da curiosidad Digo, es como un censo a nivel nacional e internacional Levanten la mano a las chicas que usan tanguita Que les gusta, que les gusta usar Si hay o no hay Ay Dios A ver Las que usan ¿Qué será bueno? Calzón hasta acá no le hace manga larga Que levanten la mano también Que les da pena También La que no usa nada pues Dice que ella usa Calzón matapaciones Cocinotas Calzón matapaciones Es como Mato dedo No sé Como pijama Algo para dormir Me imagino Para el frío excelente hasta acá Quiero pensar ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Que se ve la banda Que se ve la banda Como grita la chica Estos son BANDA ¡Suscríbete al canal!